Sí, también recibimos una llamada de lo que es también el AMED y el 911, de que había ocurrido un accidente de tránsito en la avenida Padre Abreu. Un hecho lamentable, una niña de 14 años, eso de las 4.30 de la madrugada, iba transitando un vehículo tipo motor con un compañero, el cual ve un alambre en medio de la calle, él puede esquivar lo que es el alambre, pero la niña se impacta con el alambre, la cual cae al pavimento y le causa lo que es una herida a nivel frontal, provocándole un trauma que era encefálico severo, y luego de llegar al hospital, más o menos en 30 minutos, fallece. ¿Se dice que tiene quemadura? Bueno, tiene una quemadura, se puede decir por fricción, por el mismo contacto del alambre a nivel del cuello y también en lo que es la pierna derecha. ¿O entregada a sus familiares? Sí, como un accidente de tránsito, eso sí se le entrega a los familiares para su cristiana sepultura. ¿Su nombre es doctor? Doctor Cabrera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.